Bueno, pues yo soy Francisco Santos, como ha comentado Carlos, vengo de Landatel Comunicaciones. Landatel Comunicaciones es un proveedor de soluciones y de equipos englobado dentro del mercado wireless, sobre todo. ¿Vale? Estamos entre los 10 primeros mayoristas de valor añadido del mercado y bueno, esto conlleva ciertas responsabilidades con los clientes, las cuales hemos intentado cubrir con Odo. Lo primero que quiero decir antes de empezar la presentación es que esto no es un caso de éxito solo de Odo, de Landatel o de Factor Libre. Para mí es un caso de éxito de personas, empezando por el equipo que comenzó el proyecto y que nos asesoró en el proyecto, continuando por el equipo de Carlos que nos ha ayudado muchísimo y ha entendido la filosofía de Landatel y continuando por Landatel mismo, que dentro de la casa las personas son las que han hecho el esfuerzo de que esto funcione y al final Odo sea el sistema que estamos utilizando hoy en día y sea lo que es ahora mismo y lo que vais a ver, ¿vale? Entonces, bueno, como vengo de la mano de Carlos Liebana, que ya lo conocéis prácticamente todos aquí porque justo acabo de hablar, yo soy Francisco Santos, digamos que he sido un poco responsable de la implantación del ERP y también me encargo de mantener o ayudar a mantener la página web que en este momento es un magento, ¿vale? Primero os voy a hacer una pequeña introducción de qué es Landatel para que os hagáis una idea de cuál es nuestra función dentro del mercado ahora mismo y luego os voy a explicar cómo hemos trabajado con Odo, cómo lo hemos desarrollado y cómo estamos actualmente, ¿vale? ¿Qué es Landatel? Pues bueno, Landatel es un proveedor global de telecomunicaciones, estamos más centrados en el mundo del wireless, en soluciones wireless tanto para empresas como para clientes finales y somos unos mayoristas que estamos en el top 10 de los mayoristas de valor añadido. Como comentaba, esto supone que tengamos ahora mismo más de 30.000 clientes registrados en la web, los cuales nos lanzan a través de la web y ahora mismo con Odo, a través de canales comerciales, 34.000 pedidos al año, gestionamos más de 5.000 referencias de alta rotación, siempre tenemos más o menos unas 5.000 porque las que se dan de baja se compensan con otras tecnologías nuevas que van saliendo y esto se gestiona actualmente con unos 40 empleados que estamos en Landatel y vividos en diferentes departamentos. Para que os hagáis una idea un poco cómo es Landatel, la gran parte del equipo son ingenieros o técnicos. ¿Esto a qué se debe? Que nosotros lo que queremos dar es una calidad de servicio al cliente para empezar y una calidad de equipos y de mantenimiento de sus sistemas. Entonces, entre integración de sistemas e ingeniería contemplan el 30% de la empresa. Luego está el departamento de logística, que es el 28%, que es el que se encarga de despedir todos los pedidos, de realizar las compras, aprovisionamientos y diferentes acciones de compras en Landatel. El departamento de ventas, que es aproximadamente un 20%, administración y marketing, que ya está compuesto por el 14% y dirección, que es un 8%. Entre ellos conformamos Landatel y los diferentes departamentos ahora trabajan en conjunto para poder dar un buen servicio al cliente, que es nuestra principal premisa. ¿Cuáles son nuestros principales proveedores? Nuestros principales proveedores son Ubiquity, en el mundo de wireless a gran escala. ZTE, en el mundo de la fibra, despliegue de fibra. Microtech, en el mundo del networking. TP-Link, en el mundo más de wireless o networking a nivel residencial o a nivel cliente final. Y Panasonic con Voz IP. Uniendo estos 5 proveedores más otros tantos que tenemos por detrás, los cuales no son los principales, sino que son accesorios, conseguimos darle a los clientes un servicio completo y total de lo que ellos requieren y necesitan. Y luego, ¿qué hacemos nosotros? También damos servicios a clientes. Por ejemplo, con Telefónica les estamos dando servicios de configuración, de equipos, de mantenimientos. Comparadores, pues todo el wifi que funciona comparador y lo hemos instalado nosotros, lo mantenemos y lo configuramos. En la Junta de Andalucía tenemos diferentes proyectos con ellos también desarrollados para hacer diferentes acciones. Y con Correos Telecom, tanto nosotros le damos servicios como yo nos dan servicios a nosotros de caudal. Nosotros podemos dar ahora mismo prácticamente en cualquier parte de España, internet de alta velocidad, cualquier cliente, gracias a Correos. Ahora ya empezamos, ¿por qué cambiamos a Odo? ¿Por qué cambiamos a Odo? Pues bueno, como veréis había un muro, teníamos un muro muy grande, era falta de comunicación. No conseguíamos comunicarnos, no estábamos ni comunicados ni conectados al exterior, ni con nuestra página web que era un antiguo OS Commerce, ni con los clientes. Todo suponía trabajo y gestiones manuales de los diferentes departamentos. En compras, el pedido de compra era todo manual. En ventas, tenían que hacerlo todo manual, hasta el punto de tener que coger un pedido de la web y bajarlo de forma manual al sistema que trabajamos anteriormente. Esto que suponía también que no teníamos visibilidad entre departamentos. Compras no sabía si el almacén había recibido el pedido muchas veces, porque no lo podía ver dentro del sistema de manera eficiente. Ventas no sabía si iba a llegar una compra porque no lo podía ver dentro del sistema de manera eficiente. Con lo cual seguimos sin comunicación, no hay comunicación, no nos entendemos entre nosotros. Y al final no teníamos flexibilidad por parte del sistema. Cada vez que planteábamos hacer una mejora o escalar el sistema, nos encontrábamos con que los costes o eran muy elevados o no podíamos porque el sistema era muy cerrado. Era un sistema que era propietario, el cual trabajaba con licencias, y aparte de tener que asumir las licencias, asumir el coste del sistema anual, cualquier desarrollo tenías que pagarlo aparte. Con lo cual al final no te compensaba prácticamente tener que invertir en un sistema que te seguía sin dar los recursos necesarios. Bueno, ¿cómo funciona el proyecto? En 2014, en octubre, nos recomendaron Odo, hicimos un estudio de necesidades y empezamos a probar primeros entornos con una empresa que no es Factor Libra, era otra empresa, la cual nos aconsejó muy bien, nos ayudó mucho en el desarrollo. Pero bueno, estuvimos desde octubre hasta junio haciendo pruebas, haciendo pequeños desarrollos con ellos, y en junio del 2015 yo creo que hubo un momento de inflexión. Yo acudí a las jornadas de Odu que hubo en Madrid, y vi un poco también el mundo de Odu desde otra perspectiva. Vi que había otros integradores, que había otros clientes que habían conseguido integrar Odu, que habían hecho otras cosas que nosotros necesitábamos, y sobre todo que lo habían hecho a una velocidad mucho más rápida, que era lo que nosotros un poco ya estábamos demandando. El sistema se nos estaba quedando pequeño, nos daba muchos problemas, y no conseguíamos que los recursos fuesen eficientes. Entonces, teníamos que cambiar ya o nos quedábamos muy atrás. Dentro de la empresa se planteó este problema, y en septiembre decidimos hacer una pequeña reunión con Factor Libre, que era la persona que habíamos visto en las jornadas, y nos sentamos con el equipo de Carlos y hablamos. Entonces, bueno, rápidamente nos entendimos, ellos entendieron nuestras necesidades, vimos que su producto o el servicio que ellos daban se adecuaba mucho a nuestras necesidades, y decidimos cambiar de integrador en septiembre. Bueno, pues en septiembre cambiamos, se empezó a hacer un calendario, un timing, y decidimos que el primer trimestre del 2016 teníamos que tener odo. En seis meses teníamos que tener un odo funcionando, un odo funcionando en una empresa que saca, como he dicho antes, más de 30.000 pedidos al año, más de 5.000 referencias, íbamos a entrar a una página nueva, y aparte nuestro almacén no estaba para nada desarrollado, teníamos un almacén que trabajaba con Estel, y necesitábamos un almacén que fuese eficiente. Entonces, en seis meses teníamos que conseguir todo esto. A lo mejor suena un poco locura, pero bueno, su día fue lo que se planteó y lo que intentamos. Entonces, ahora os voy a enlazar con una pequeña historia, no quiero aburriros mucho más, porque creo que ya llevo dando la chapa un rato, entonces voy a contaros una pequeña historia. Yo he intentado comparar qué fue el desarrollo de odo con otras cosas que ha habido en la historia de la humanidad. Y bueno, pues me he encontrado con un pequeño símil, el cual puedo comparar con Pony Express. No sé si alguien conoce Pony Express, lo ha escuchado. Bueno, era el sistema que tenían de mensajería en Estados Unidos a mediados del siglo XVIII. Esto decía que cogían un caballo en la costa este, lo enviaban a la costa este con una maletita llena de cartas y tardaba 30 días en llegar. Súper eficiente. Por el camino que no te pillen los indios, por el camino que no te pillen la nevada, o por el camino que el tío no se quede ahí en un salón jugando a las cartas. Pues más o menos lo que nos pasaba en la Andatel. Entonces, cogíamos y mandábamos una carta de un sitio a otro y por el camino teníamos que entender que la carta iba a llegar bien, que todo iba a funcionar. Entonces, como veis, esto era una conexión fácil, pero cuando tú tienes que trabajar con 5, 6, 7 departamentos todo el día trabajando, se complica la cosa, ¿no? Ya vemos aquí que está todo muy liado, ya no es tan fácil de gestionar. Entonces, ¿qué decidimos? Pues lo mismo que decidió el gobierno de Estados Unidos, que fue poner el ferrocarril. El ferrocarril, ¿qué les daba? Pues conseguía conectar ciudades, pero las conectaba de una manera fiable, porque era un sistema robusto. Les daba un sistema mecanizado, que era una locomotora, no era un caballo que se podía quedar tirado por el camino, o no era una persona sola que lo gestionaba, sino que era una cosa que sabían cuándo salía y cuándo llegaba. Luego, aparte, tendieron el telégrafo, con lo cual había comunicación entre los departamentos, sabían cuándo salía el tren de una ciudad y cuándo llegaba otra, porque se lo podían comunicar al momento. Enviaban un mensaje de telégrafo y decían, oye, el tren ha llegado puntual a las 13.00. Luego, aparte de conectar diferentes ciudades, sabían exactamente por dónde iba a ir el tren. No tenían que coger y coger atajos, y me voy por un lado y me voy por otro. Mañana lo hago de una manera, con lo cual los diferentes jefes de vía sabían exactamente por dónde iba a pasar el tren y cómo iba a pasar el tren. Y esto les suponía cierta flexibilidad, aunque parezca que el tren es muy poco fiable. Cuando llegaban a una estación, si en lugar de seguir hacia Nueva York les mandaban hacia Nueva Jersey, podían cambiar la aguja de la vía y dirigirse a Nueva Jersey sin problemas. Anteriormente mandaban un caballo y como lo comunicaban, el caballo iba de Nueva York a Boston. No podía variar el camino. Cuando llegaba a Boston, se volvía a Nueva York. Y cuando llegaba a Nueva York decían, no, no, la carta que has entregado en Boston te la tienes que volver a llevar a Nueva Jersey, lo cual era una verdadera locura. Con lo cual conseguían un sistema un tanto más flexible. Entonces, nosotros para conseguir eso lo que hicimos fue pensar en Odo. Lo primero que hicimos, como hablo, es ver las necesidades de departamentos. Ahora os voy a enseñar en pantalla las necesidades globales, para que las veáis todas. Yo voy a enseñar las más importantes porque si me pongo en global todas nos podemos ir aquí bastante rato. Entonces, lo primero que necesitamos es una tienda online. Cambiamos de la tienda online y lo que necesitamos de la tienda online sobre todo era el tema que ha comentado Carlos, el semáforo. Nuestros clientes nos demandaban saber cuándo iba a llegar el material. Nosotros trabajamos con alta rotación y nos quedamos muy rápidos sin stock. Entonces, les ponemos un semáforo en amarillo al cliente diciéndole que el día 30 de junio nos llega material. El cliente puede comprar ese material, él no lo espera hasta el 30 de junio, yo lo vendo con antelación y tengo una información muchísimo más completa. Aparte de control stock, precios y otras cosas. Almacén. Como comentaba, el almacén no estaba desarrollado. Era una cosa que trabajábamos con Excel y sin ubicaciones prácticamente. Con lo cual había que hacer un desarrollo desde cero. Y lo que nosotros en un primer momento exigimos al equipo de Carlos es que el almacén fuese fiable, que en el almacén se cometiesen muy pocos errores y que estuviese totalmente integrado con todos los sistemas que teníamos. Esto quiere decir con cinco transportistas diferentes. Como son Jefco, DHL, UPS, TNT, SEUR. Pues que nosotros automáticamente en el ERP hiciésemos un pedido, lo sacásemos por DHL y él se comunicase con DHL y dijese, hoy sale este pedido con este número de tracking. Y al cliente le llegase la información. Todo eso hubo que desarrollarlo desde cero. Pues contabilidad. Bueno, a lo mejor Albert os puede contar un poco más de nuestra contabilidad, pero es una contabilidad bastante complicada. Nosotros mismos gestionamos con nuestras importaciones y exportaciones, con lo cual todo el material que compramos dentro de la comunidad europea, dentro de España o dentro del mundo, tratamos nosotros con todas las facturas y con todos los tipos de modelos fiscales que pueden existir. Aparte, había que llevar un control de los clientes, de los créditos. Nuestra filosofía, como comentaba Carlos, a lo mejor es dar un servicio al cliente muy eficiente. Con lo cual nosotros al cliente le ofrecemos un servicio de crédito a X días, pues tú tienes que controlar que ese crédito ni se dispare, ni el cliente tenga mucho crédito por el cual nosotros estamos pagando una cuota y no se nos haga ahí una bola. Al final de clientes con crédito que no los compran. Multidivisa. Pues como comentaba, nosotros compramos a todo el mundo. Compramos en euros, compramos en dólares, compramos en libras, con lo cual nuestro sistema, nuestro valor de stock, nuestras transacciones tendrían que estar valoradas en diferentes divisas. Entonces, no es lo mismo comprar hoy a un precio que tiene el dólar que comprar mañana. No es lo mismo una factura que nos facturan hoy a un precio que tiene el dólar a una factura que factura mañana. Pues todo eso, tanto a niveles de stock, a niveles de almacén, a niveles de venta, teníamos que tenerlo muy bien especificado dentro del ERP y al final lo conseguimos. RMA de devoluciones. Dentro de la filosofía de dar un servicio al cliente, nosotros nos comprometemos que el cliente, si tiene un problema con el equipo, en una semana nos manda un email y en una semana tenemos una solución. O bien nos envías el equipo y te lo cambiamos, o bien te hacemos una devolución, o bien te lo arreglamos. En una semana intentamos tener todo gestionado con los clientes. Montajes. Como comentaba, tenemos un departamento de integración. A día de hoy, el mundo sigue creciendo, siguen saliendo nuevas tecnologías, pero hay clientes que las demandan antes de que salgan. Nosotros mismos integramos nuestros equipos, tenemos una parte de fabricación. Entonces, nuestros clientes nos piden un equipo con cinco antenas, en 3,5 gigahercios, que sea GSM, 4G, y que aparte, pues bueno, resista IP67. Eso a mí mismo en el mercado es complicado de encontrar y más a un precio asequible. Como nosotros tenemos todos los medios para conseguir las piezas sueltas, las traemos a nuestro sistema, las integramos y las vendemos. ¿Vale? Ventas. Pues bueno, en ventas, anteriormente lo que se hacía es que teníamos una persona todo el día picando pedidos. ¿Esto qué era? Cogía, entraba un pedido por el oscomers, cogía ese pedido, se bajaba un archivito en un notepad, lo cargaba dentro del sistema y cogía y picaba todo el pedido a mano. ¿Vale? Estamos hablando de, pues eso, 140, 150 pedidos al día, hacer todo eso. Dependíamos de una persona, si esa persona se ponía mala o esa persona se iba al baño se dejaba de pasar pedidos. Es un problema, ¿no? Pues los pedidos tienen que entrar automáticos durante todo el día, fuesen las 3 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Vale? poder hacer presupuestos de manera rápida. Antes se hacían presupuestos pero no teníamos visibilidad qué presupuestos se habían hecho, cómo se han hecho, a quién se lo ha hecho, quién lo ha hecho. Ahora sí lo tenemos, ¿vale? Y fue otro de los peticiones. Luego compras. En compras, pues bueno, controlar cómo estaban los pedidos de compra, el tema de la multidivisa, como he comentado antes, era muy importante en compras para saber cuándo compraba y cómo compras puede salir beneficiado o perjudicado. Luego también los pedidos en tránsito, cuando tú compras a un país de Asia y más nosotros que traemos un gran volumen no lo traemos por avión, lo solemos traer por barco. Entonces tienes que saber que ese pedido ha salido de Asia en la fecha X y te va a llegar en la fecha Y a tu sistema. Eso ya lo pones en amarillo en la tienda pero aparte compras sabe cómo va. Si hay un retraso, compras lo tiene que reflejar para que la gente de la tienda tenga esa información y el almacén tiene que tener la información de que ese pedido va a llegar. Lo que hablábamos, conectar, comunicación, que todos los departamentos se vean y se controlen, ¿vale? Y por último, informes. Es muy importante saber qué pasa en tu empresa. Para eso lo normal es sacar un informe. Pues bueno, como antes no teníamos ubicaciones en el almacén y ahora sí, queríamos saber qué pasa en cada ubicación y sacar un informe de lo que pasa en la ubicación pero aparte valorado. A mí no me vale el valor de un producto en euros, en otro en dólares y en otro en libras. Tiene que estar todo unificado en euros que es la moneda de mi compañía con lo cual los informes se adaptaron para que todo eso fuese muy eficiente. Entonces bueno, ya teníamos todo todo el sistema un poco los requerimientos. Ponemos a Odo en el centro del sistema y si lo conectamos todo vemos que queda mucho más ordenado. Ya no son tíos con caballos dando carreras por el desierto. Ahora ya son trenes que van y vienen saliendo de una estación central y está todo controlado al dedillo. Y si un tren sale tarde se queda reflejado porque ha salido tarde y sabes de dónde viene. ¿Cuál fue el otro gran punto? El arranque. Pues bueno, ya habíamos hecho prácticamente todos los desarrollos que teníamos de los diferentes departamentos. Ahora teníamos que arrancar. Esto cuando sucedió sucedió aproximadamente un 19 de febrero con lo cual estábamos dentro de esos seis meses que nos habíamos planteado. ¿Qué arrancábamos? No arrancábamos solo Odo arrancábamos también un Magento. No teníamos mucha idea de cómo funcionaba Magento no teníamos mucha idea de cómo funcionaba Odo pero teníamos que arrancar. Lo que decía antes gracias al esfuerzo de las personas se arrancó. Gracias al esfuerzo de mucha gente que le echó bastantes horas pero aparte le echó ganas que yo creo que es lo que hay que echarle arrancó. ¿Y qué fue lo primero que necesitábamos? Un conector. Esto no había comentado hasta ahora porque entraba ahora en juego. Cuando arrancábamos la tienda arrancábamos Odo. El conector como comentaba Carlos para nosotros es muy importante porque traslada stocks traslada productos sube y baja productos traslada la fecha de llegada y la de salida traslada también las tarifas. Nosotros ahora mismo en la tienda estamos trabajando con unas 12 tarifas diferentes dependiendo del tipo de cliente y esas 12 tarifas diferentes aparte son en euros y en dólares porque tenemos clientes que nos compran en África o clientes que nos compran en Estados Unidos. Entonces como trabajamos con multidivisa el conector se encarga de que Nodo esté todo eso bien estructurado y trasladarlo a un magento. Lo primero que hicimos fue confirmar que todo eso se hacía correctamente y luego empezamos a revisar en cada departamento las funciones más importantes. No voy a revisar todos los departamentos sino los que en el arranque tuvieron más trabajo o fueron más importantes. Contabilidad. Aprender la nueva manera de facturar y revisar que no se quedaba ninguna factura atrás del sistema anterior porque llevábamos un mes y medio trabajando con él. Ventas. Pues lo mismo. Revisar pedidos pendientes y sobre todo ver que entraban los pedidos. Cuando empezaban a entrar los pedidos solo a la gente de ventas digamos que se abrió los ojos y dijo madre mía esto nos da un mundo de posibilidades que entre los pedidos solos. Compras. Pues lo mismo. Trasladar pedidos pendientes de compra y meterlos nuevos y asegurarse de que se subían estos semáforos a la página web. Almacén. A lo mejor fue la parte más complicada la de almacén. Voy a hacer un inventario general. Esto supuso en una fase de un jueves a las 6 de la tarde a un domingo a las 6 de la tarde que dejamos de trabajar desde el fin de semana inventariar todo un almacén. Un almacén con 5.000 referencias y más de creo que eran 105.000 unidades en stock. Pues tuvimos que ir ubicación por ubicación con las PDAs. Primero las ubicaciones ya se habían marcado pero primero viendo que la ubicación estaba bien marcada y luego diciendo lo que había dentro de la ubicación. Controlar todo eso y hacer antes del lunes ver que habíamos metido en el sistema todo lo que se había quedado atrás. Habíamos hecho una carga inicial de stocks había algún producto que había de más algún producto que había de menos. Todo el mundo que ha hecho aquí un inventario general sabe que siempre hay unas ciertas diferencias que aparecen. Pues bueno digamos que eso en 4 días de arranque se consiguió tener el almacén funcionando consiguieron saber cómo se hacían los pedidos consiguieron ver cómo se sacaba el material y hacer un inventario general. Fue un trabajo bastante bueno por parte del almacén de logística y la verdad es que chapo por ellos porque funcionó muy muy bien. A día de hoy ¿cómo estamos? Pues bueno Odoo ya ha cogido mucha más importancia ya yo creo que la empresa está mucho más asentada con Odoo hemos realizado más acciones dentro de Odoo hemos ido mejorándolo y bueno pues la nueva mejor es el informe de crédito y caución como os comentaba nosotros tenemos crédito a los clientes pero nosotros necesitamos una empresa que nos ayude que es crédito y caución pues a mí que yo haya conseguido sacar un informe de crédito y caución muchísimo más eficaz y muchísimo más eficiente que el que sacaba antes en Excel ha supuesto que mis gastos en crédito y caución se vean disminuidos en un 50% más o menos teniendo en cuenta que el 60% de nuestros clientes tienen crédito a la Andatella he supuesto un ahorro bastante importante. Fecha de compra y compromiso a los albaranes esto quiere decir yo tenía el famoso semáforo amarillo en la tienda pero a los albaranes no se trasladaba al almacén no llegaba ahora también lo tengo trasladado al almacén con lo cual el almacén sabe qué fecha de compromiso tiene con un cliente y cuando un pedido se queda retrasado se marca en rojo y el almacén sabe que ese pedido tiene un problema ya sea una rotura de stock ya sea que se les ha olvidado por el camino o ya sea que el material no ha llegado a tiempo entonces tenemos un pequeño control también y podemos avisar a los clientes. Ecoembes y Ecoasimelec no sé si alguno lo conoce aquí pero bueno Ecoembes es una organización española para el reciclaje Landatel por su estructura tiene que declarar Ecoembes todos los años entonces esto supone que cada producto yo declaro el tipo de embalaje que lleva esto quiere decir el tipo de plástico que lleva por fuera si por dentro lleva algún tipo de plástico como pueden ser las bridas el tipo de cartón que lleva por fuera que suele ser diferente al que lleva por dentro y el tipo de cartón de dentro todo ello declarado en gramos en una declaración global esto antes lo hacía yo me tiraba una semana recopilando datos del antiguo sistema haciendo cruces haciendo Excel lo intentaba subir a una plataforma que tiene Ecoembes que no es muy eficiente y al final lo acabamos presentando este año a través de a través de Factor Libre con el desarrollo que ha hecho lo hemos conseguido hacer en dos días un día nos sacamos el informe revisamos que no había errores al día siguiente lo volvimos a sacar y lo presentamos esto ha supuesto una mejora muy grande de tiempos sobre todo para mí y Ecoasimelec es muy parecido pero es una declaración también de envases pero en lugar de envases de equipos electrónicos y luego comunicación vía email del estado del pedido el cliente demandaba saber cómo está su pedido pues cuando me llega un pedido al cliente le llega un email de su pedido llega a nuestro sistema cuando se pasa a preparar le llega otro email su pedido se está preparando y cuando se prepara el pedido le llega otro email oye tu pedido está preparado y tu número de tracking es este le puedes hacer este seguimiento con lo cual el cliente tiene mucha más información y atención al cliente ha recibido muchas menos llamadas y muchos menos email con una simple comunicación por email de cada estado del pedido ¿cuál es otra de las nuevas mejoras que hemos tenido? pues bueno Landatel también está compuesto por un grupo de empresas que se dedican a hacer otro tipo de cosas entonces una de las empresas ha decidido abrir una tienda física ¿vale? esto que suponía necesitamos un terminal de punto de venta un TPV y aparte necesitamos que las compañías estuviesen conectadas porque la mayoría de las compras las tiene que realizar Landatel y luego hace la venta la segunda empresa ¿vale? entonces movimientos entre compañías y el traslado de tarifas de compra de venta entre compañías también lo necesitábamos ¿vale? pues bueno esto surgió más o menos a mediados de enero y para marzo ya estaba funcionando la tienda física y estaba funcionando el nuevo ERP gracias al esfuerzo del equipo de Carlos con lo cual ¿ahora qué pasa? que ya no conectamos solo ciudades sino conectamos países ¿vale? ya hemos pasado al siguiente paso hemos conectado una nueva empresa tenemos nuevos países el futuro es seguir conectando países porque Landatel tiene otra filial en México no es esta de aquí aunque yo haya puesto México era lo más fácil de poner pero tenemos otra filial en México que también conectaremos con lo cual podemos llevar su control de stocks podemos llevar su control de salidas de entradas y hacer las diferentes correcciones que tengamos que hacer a través de ellos ¿vale? entonces como he comentado ya no conectamos ciudades sino que también conectamos países a través de una estación central o de un nuevo central ¿vale? ¿y cuál es nuestro futuro en Landatel? pues bueno creo que se va a hablar a continuación pero es el sistema integrado de gestión el sistema este de IVA que está dando tanto que hablar pues bueno como somos una empresa muy grande todos los meses tenemos que presentar impuestos tenemos que presentar facturas entonces para nosotros es muy importante que este sistema funcione correctamente para que el personal de contabilidad no vea cargado su trabajo con este nuevo cambio un gel de ex ¿esto qué es? pues actualmente los clientes nos envían emails y a través de Outlook digamos que les contestamos con las dudas lo que queremos es tener un registro de esos emails ¿vale? nos van a llegar emails de clientes se van a registrar dentro de Odo y a través de Odo vamos a poder contestarles se va a quedar un seguimiento y aparte si ese correo electrónico desde el que nos han hecho la consulta está registrado en Odo cogemos y se queda registrado en la ficha del cliente con lo cual yo entro al cliente y ya veo también si el cliente ha tenido alguna reclamación ha tenido alguna duda si me está preguntando mucho por un tipo de equipos por otro tipo de equipos si es un cliente un poquito especial que todas las semanas abre una duda porque se aburre mucho y nos quiere preguntar pues bueno con esto ya controlas también los clientes ¿vale? proyectos como comentaba tenemos un departamento de ingeniería y desarrollo el cual aparte de de ayudar técnicamente dentro de la empresa y a los clientes desarrollamos proyectos propios hay diferentes proyectos tanto con 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 el gobierno como internamente que hemos desarrollado los cuales hay que hacer seguimiento y nos gustaría hacer un seguimiento mucho más exhaustivo aparte de proyectos con clientes bastante grandes pues tenemos clientes que nos piden que les pongamos wifi dentro de una ciudad para sistema de emergencias pues esto debería estar todo reflejado dentro del sistema desde el principio hasta el fin cuantificando horas etcétera entonces tanto el módulo de proyectos como el de GELDEX están prácticamente acabados falta hacer unas últimas pruebas y y decidir cuando se arranca con ellos y por último CRM el CRM ya viene de base en Odu pero nosotros estamos necesitando más cosas ¿vale? como comentaba tenemos clientes muy diversos clientes muy grandes con una facturación muy alta clientes muy pequeños que a lo mejor se nos pasan un poco desapercibidos por su forma de ser pero deberíamos de ayudarles o potenciarles en su día a día entonces el CRM lo estamos adaptando para llevar ese canal mucho más fluido de clientes y tener una información más de la mano y poder hacer un seguimiento de clientes ¿vale? entonces un poco el futuro de la Andatel es estos cuatro puntos ahora mismo que tenemos entre manos dos de ellos están prácticamente desarrollados el del IVA es obligatorio lo vais a acabar de desarrollar me da a mí dentro de poco y CRM estamos en ello está un poquito más a lo mejor en pañales pero tenemos ya la estructura básica y estamos empezando a trabajar con él entonces bueno esto nos da que estamos conectando ciudades y yo creo que el futuro de la Andatel es pues seguir conectando tenemos que dar el siguiente paso que hubo dentro del mundo del transporte que es pasar del tren al avión ir mucho más rápido ir mucho más fiables ir mucho más en hora y dejar de conectar ya solo ciudades o países cercanos y no conectar todo el mundo ¿vale? entonces es nuestra idea nuestros propios proveedores nos han preguntado si teníamos algún sistema en el que ellos podían entrar a dejarnos información o a recoger información y Odoo nos permite ese manejo de datos que antes no lo teníamos con lo cual creo que vamos a acabar conectando prácticamente todo el mundo con Odoo ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? hola una pregunta ¿el semáforo lo tenéis asociado desde los albaranes al e-commerce? sí entonces informáis de la fecha en los albaranes sí a ver en los albaranes tenemos diferentes fechas nosotros hemos incluido una nueva que es la fecha de preventa que se llama ¿vale? estamos haciendo una preventa entonces ponemos esa preventa en el albarán de compra en el albarán de entrada de compra y automáticamente a través del conector se traslada se traslada a la tienda que es Magento en Magento tuvieron que hacer un desarrollo muy chiquitito es más es un módulo que ya venía de serie el cual se ha modificado un poco el conector sobre todo por parte del equipo de Carlos que fue el que habló con ellos y automáticamente se conecta entonces cuando llega la fecha de entrada del material por ejemplo hoy yo tenía puesto hoy a la hora que yo haya puesto que también puedo poner hora automáticamente lo devuelve en verde el cliente ya lo ve en verde ya entiende que su producto está disponible al momento ¿vale? entonces es Odoo el que controla las fechas y lo traslada yo puedo cambiar esa fecha tantas veces como quiera ¿vale? y puedo posponerla si el barco se retrasa o si tiene un problema en la aduana que también existen entonces podemos trabajar con eso ¿alguna duda más? ¿nadie más? ¿no? 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 ¿no?